El gozo y el gozo es feliz Los procesos de la murga constan de tres formatos o tres sistemas El primer sistema es el semillero que es nuestro principal sistema para que las personas puedan ingresar a la murga del indigente ¿De qué se trata? De que las personas vienen acá les enseñamos a tocar el instrumento desde cero tienen de una u otra forma seis meses de formación musical tanto teórica como práctica y pues ya ahí pasa como un proceso de pre-murga donde empieza a ensamblar todo su aprendizaje con lo que ya está actualmente dentro de la murga Entré a la murga del indigente en el año 2015 por los semilleros que en ese momento estaban siempre me ha interesado mucho la música vi la oportunidad de combinarlo con el Medellín y qué más que con la barra Bueno, el semillero consta ya de prácticamente ocho años porque inició desde el año 2012 con el fin de incrementar nuestra cantidad de personal porque había un poco de déficit para esas épocas pero entonces estábamos mirando que por medio de las audiciones las personas estaban siendo un poco no tan amigables con este sistema de ir a yo presentarme y ya que me señalen a dedo quién ingresó quién no cuando había muchas personas que querían aprender a tocar querían que son hinchas del Medellín y que quieren tener digamos un proceso musical y iniciarlo desde la misma barra desde la misma murga del indigente Nuestro segundo proceso es el aguante musical el cual ya llevamos 11 procesos desde el año 2008 hasta el año 2019 aparte de esto hemos incluido a los muchachos de la barra de que hagan parte de esos procesos porque primero se hacía internamente era con los muchachos de la misma murga o sea no brindarle el aprendizaje a los compañeros de la barra sino a los de la misma murga ahora ya se realiza pues haciendo la invitación a todos los combos a todos los jóvenes, adultos, sean ancianos personas de la tercera edad para que participen pues de este evento y que hagan parte de la resistencia norte la nueva generación de la murga y que hagan parte de la rellenación de la barra ay 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 , ay 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 Todas las experiencias y en todas las vidas que hemos vivido como hinchas, como murgueros, es bonito ver que todos estos pelados que hoy han pasado por acá, han hecho parte de todos estos aguantes musicales, que han disfrutado y han sentido la misma pasión que nosotros vivimos desde la tribuna. Y nuestro tercer y último proceso que hemos venido fortaleciendo desde el año pasado han sido los vacacionales. Vacacionales es un proceso corto de alrededor de 10 a 15 días, donde hacemos un formato o un tipo de masterclass para que las personas igualmente aprendan, luego presenten una audición y ya pertenezcan a la morga del indigente. Ciudad de San Francisco. Y ahora estamos en un futuro de la zona incidencial, donde se hace falta de cuestiones ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 Hemos contado con personas que han tenido dificultades, sea en sus barrios, sea con hinchas de otros equipos y que de una u otra forma han venido acá a la Murga del Indigente a tener un respaldo, a tener un cambio para ser una persona de bien. O sea, que de una u otra forma, a través de la música, esté representando un cambio para su vida, no solamente de llegar a un aprendizaje musical, sino que esta persona está buscando mejorar, demostrar que sí puede hacer cosas buenas, que sí puede ser una persona que se incluya dentro de una sociedad que está en un proceso, o más que proceso, está en un tiempo de violencia. Y en una ciudad donde nos hemos caracterizado por eso, y la verdad queremos dar un cambio frente a eso, de que somos personas de bien, de que la Murga del Indigente y la música son el factor principal para ese cambio, y que aparte de eso queremos culturizar ciudad, queremos crecer como personas y siempre alentar al Deportivo Independiente Medellín de la forma más sana posible. ¡Gracias! ¡Gracias!